Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy les voy a mostrar el capítulo 3 del desafío de la torre en el juego de Disney Magic Kingdoms. Aparecía Maléfica y nos decía, imposible, ¿cómo he podido? No importa, a ver cómo se les apañan contra todos los poderes del inframundo. Y Merlin nos dice, pero qué espectáculo más increíble, a este paso nos vamos a librar de la maldición en un santiamén. Y como recompensa del capítulo anterior nos quedamos en el puesto 25 de la clasificación y por eso nos dieron mil monedas del evento y dos fichas revitalizantes. Nos aparecía esta imagen que dice, ha empezado el capítulo 3 del desafío de la torre, Winnie the Pooh y sus amigos pueden ayudarte. Entramos al evento y como personaje destacado ahora vamos a tener a Conejo y como colección destacada los personajes de Winnie the Pooh son los que vamos a poder elegir para derrotar la torre. Y además el grupo de Mickey y sus amigos son otro de los personajes que vamos a poder elegir para enfrentar la torre junto con el grupo de Wally y el grupo de Zutopia. Entramos al progreso y ahí vemos el capítulo 2 ganado. El cristal ha sido derrotado. Y bueno, en el capítulo 3 ahora teníamos que juntar 25.500 puntos para poder completarlo. Cuando llegamos a los 7.000 puntos nos daban como recompensa una estatua en donde está Christopher Robin de la mano con Winnie the Pooh. Y completando todos los puntos del capítulo 3 nos daban como recompensa este establecimiento de gorros de Igor. Vemos a Mickey con una nueva misión y son los personajes de Winnie the Pooh que nos van a ayudar ahora. Y nos dice, oh vaya, hay mucha niebla hoy. Y cuando hay niebla, Rito no es el único que atrapa a un resfriado. El resto de mis amigos también. Pooh en especial. Tiene camisas muy bonitas, pero suelen ser bastante veraniegas. Ya sé, le voy a tejer un jersey. Se merece un regalo por lo amable que es. Cálido como el abrazo de un oso. Envía a Kangoo a tejer un jersey para Pooh. Esta misión demoraba dos horas. Y allí la podemos ver tejiendo. Y cuando terminaba nos dice, Ahí estás, Pooh. Esto es para ti. Aún no he terminado las mangas, pero mientras tanto lo podrías usar de blusón. O de trapo de cocina. Mmm, oh vaya, gracias Kangoo. Seguro que lo voy a usar en cuanto encuentre, en cuanto, oh vaya. Pooh, estás bien. Puede que Pooh sea un oso con poco cerebro, pero creo que tiene algo en mente. Y ahí vemos las recompensas que nos dan por cumplir estas misiones extras. Enseguida aparece otra misión y nos dice, Oh vaya, menuda niebla. Y cuando hay niebla puede ser muy difícil encontrar el camino de vuelta a casa y llegar a la hora de la comida. Y cuando acabo en casa de conejo a la hora de la comida, no siempre me deja entrar. Ya lo sé. Iré a ver a mi querido amigo Christopher Robin. En cuanto recuerdo de dónde lo he dejado. Envía a Pooh a buscar a Christopher Robin. Esta misión demora dos horas y allí podemos ver a Pooh pensando ¿Dónde está Christopher? Completamos la misión y nos dice, Oh, ahí estás Pooh. Hay tanta niebla que por un momento pensé que eras un jabular. Hola Piglet. No, no puedo decir que sea un jabular. Aunque puede que si lo fuera, podría encontrar a Christopher Robin. Oh vaya, no me gusta cómo suena eso. A lo mejor podríamos preguntarle a conejo a ver si nos puede ayudar. Pues Piglet, esa es una gran idea. No creo que fuera un buen jabular de todas formas. Soy demasiado robusto. Una nueva misión nos dice, ¿Buscar a Christopher Robin? Gracias por pedírmelo, Pooh. Pero hoy estoy tapizando mi sofá y... Oh vaya, entonces supongo que tendré que comer en tu casa en lugar de ir a casa de Christopher Robin. Como decía, por supuesto que te ayudaré a buscar a Christopher Robin. Lo que sea para que te vayas de mí. Quiero decir, para ayudar a un amigo. Tres son multitud. Para buscar. Envía a conejo a buscar a Christopher Robin. Esta misión demora cuatro horas. Y ahí está conejo buscando. Al completarla nos dice, Hola conejo, ¿aún no has encontrado a Christopher Robin? Es que mi pancita empieza a hacer ruido. Oh no. Quiero decir, pues no, Pooh, no lo he encontrado. Pero antes de que te pongas a comerte toda mi... Quiero decir, antes de que vengas a visitarme a mí, mira esta nota misteriosa que he encontrado. Mmm, en escula vuelo o... Uf, nunca se me ha dado bien esto de las notas. Le pediría a Christopher Robin que me ayudara a leerla. Pero entonces tendría que haberlo encontrado ya. Otra misión dice, En escula vuelo o... Oh, espero que vuelo o... No sea tanto como vuelo mal tardes. Viejo oso bobo. Quiere decir, en la escuela. Vuelvo hoy. Oh, gracias Christopher Robin. ¡Christopher Robin! Un niño y su oso. Envía a Christopher Robin y a Pooh a reunirse de nuevo. Para eso primero teníamos que darle la bienvenida a Christopher Robin. Cuando lo conseguimos y completamos esta misión, nos dicen, Siento haberme tenido que ir, Pooh. Espero que todo haya ido bien mientras estaba en la escuela. Gracias por preguntar, Christopher Robin. Aunque sí que hay algo con lo que podrías ayudarme ahora que lo mencionas. Y antes de que preguntes, me aseguré de comprar miel suficiente antes de venir. Vaya, creo que ya has adivinado de lo que iba a mí algo. Claro, Pooh. ¿Para qué están los amigos si no? Y esa fue la última misión que debíamos completar con los personajes de Winnie Pooh. Y además de eso, en ese momento, con el capítulo 3 del evento del desafío de la torre, podíamos encontrar los cofres legendarios de Winnie Pooh. Y entre ellos aparecía como novedad el nuevo disfraz de Winnie Pooh que se llama Día de Miel. En donde, bueno, lo vemos disfrazado como de abeja. Es muy lindo. Pero bueno, debíamos abrir cofres legendarios para poder conseguir. Bueno, entre medio de las misiones habíamos podido conseguir a Christopher Robin. Teníamos todas las fichas del sombrero de orejas de Christopher Robin. Y solo teníamos que esperar 60 minutos para darle la bienvenida. Y además conseguir mil monedas más del evento extras. Así es como se veía la torre de Maléfica en el capítulo 3. Como ven, había cambiado otra vez. Se transformó nuevamente. Y bueno, ahí está Maléfica y toda su estructura. Bueno, ahí también podemos ver los cristales que habíamos desactivado. Y el tercero que estábamos jugando en este momento. Cuando completamos todos los puntos del tercer capítulo. Nos daban como recompensa el puesto de sombreros de Igor. Y lo colocamos en nuestro parque. Ahí está. Después lo voy a acomodar en la zona de Winnie Pooh. Y si entramos dice mirando al lado triste de la vida. Entrando al progreso podíamos ver el capítulo de 3 completado. Con todos los puntos. Solo quedaba esperar a que terminara el evento. Para ganarle y derrotar la torre una vez más. Bueno, este es el momento en que terminaba el evento. Quedaban unos pocos segundos. Y aparecía Maléfica y nos dice. No, no es posible. Volveré al reino. Y no pararé hasta destruir los sueños de todos los habitantes de estas tierras. Así desaparece Maléfica y la torre de nuestro parque. Y nos dan algunas recompensas por el evento. Las monedas se transforman en gemas. Y por otro lado quedamos en el puesto 80 de la tabla de clasificación. Por eso conseguimos algunas cositas más. Y así terminaba el evento de la torre. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Así completábamos el evento del desafío de la torre con Maléfica. Allí en nuestro parque. Pudimos conseguir el personaje de Christopher Robin. Y completar todas las misiones. Bueno, próximamente les voy a estar mostrando esa bienvenida. Así todos la pueden ver. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal. Compartirlo. Darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau!